Tan feliz, tan contento de ver un angelito de Dios que tenemos aquí en la plaza de las garantías sociales para que vean la belleza de la niñez, vean qué cosa más linda. Mi amor, ¿cómo se llama usted? Daniela. Daniela, ¿y cuántos años tiene? ¿Cómo? Y usted anda vestida de colacho. Que he dicho que es así delgadita porque ya colacho es como el renei, no entra en las chimeneas ya. Que he dicho que es usted así, ¿verdad? Los más lindos y de dónde es usted, me contaron que es de aquí, de barrio, las Américas, es así. Y tiene muchos amigos. ¿Puedo pedir un rejalo? Es que el renei a mí no me da nada para Navidad, pero se lo puedo pedir a usted, sí. Bueno, vean, ahí está mi papá. Mi papá. Mi amor, qué linda. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Vamos a recibir una llamadita con usted aquí, sí. Sí. ¿Cómo están? Gusto saludarlos, ¿cómo está usted? Bien. Gracias.